Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya no me gusta estar poco a poco, cuéntame que te trajo de aquí No me asustes decirme la verdad, que es tu lujo a pesar de ser tan mal Yo también que hay cosas que traspararte, en incendios que no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si tú 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 quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo